Mosaico Por ejemplo, el mosaico, que ya contamos con un panel justo en la sala del mosaico que permite verlo in situ sobre el mosaico real o la crátera de la Puerta Norte con una nástiloso virtual en la crátera, no se conserva al 100% pero las tecnologías de hoy en día permiten con cierta facilidad hacer recreaciones de como pensamos que eran esos elementos Juan la Finge, que es el símbolo de la ciudad es un elemento oriental que poco a poco se incorporó en la ciudad y terminó siendo el símbolo hasta el punto de aparecer las propias monedas esta es una de las joyas arqueológicas que se conserva en el Museo Arqueológico de Linares y pertenece a un conjunto que se documentó en una excavación en la tumba del túmulo de los Higuerones pertenece a un conjunto que va asociado a un timidaterio o a un quema de perfume que ahí en la vitrina muchas veces pues cuesta entenderlo a no ser que alguien te lo explique con esta tecnología pues nos permite por ejemplo ver una reconstrucción de cómo era el conjunto ¿se lo veis bien? básicamente una copa donde se quemaban inciensos, se quemaban perfumes y la Finge que sería según la interpretación y la hipótesis el enlace de una pequeña caja donde seguramente se guardarían los productos que se quemaran en este timidaterio este es un elemento ritual que se usaría durante siglos seguramente en algún tipo de ceremonia hasta que finalmente fue enterrado como ajuar en una tumba principal de la ciudad las investigaciones arqueológicas permitieron recuperar estos elementos y hoy pues están disponibles en el Museo Arqueológico de Linares para cualquier visitante que se anime a verlo y sin más pues os animo a que descarguéis la aplicación a que descarguéis también el folleto incluso hagáis como físico y podréis disfrutar de esta tecnología y bueno, no solo de la tecnología sino de toda la información que está disponible para visitar el Yacimiento Arqueológico ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!